Que me está traiendo, creo que es amor No encontraba la manera de hacerte exenso Todo que te hacemos en mi marido sueño No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso le doyó esta canción Te amo, y espero que también te sientas lo mismo Que necesito para vivir mis besos Te amo, pero quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor En medio sopa has encontrado ese brillo Y en tus labios es algo que tanto me gusta Hoy fue la pasión que llevo encendido Y en tu alma me tomó algo que me asustó Y me está traiendo, creo que es amor No encontraba la manera de hacerte exenso Todo mi deseo sin un marido sueño No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso le doyó esta canción Te amo Y espero que también te sientas lo mismo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Y aún quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!